¡Suscríbete al canal! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bow! ¡Piscini! Peruzzi la tira lejos de su campo. ¡Intenta un pase al vacío! ¡Y le pega el arco! ¡Granza el vado del arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Elías la saca lejos del área. Loaiza la aguantará. La saca fuerte hacia arriba. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. ¡Fernández! ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! ah bueno, muy bien parece que el árbitro servió las tarjetas en el vestuario bueno, si sigue por ese camino va a terminar mal el técnico le debe estar pidiendo que piense que se tranquilice esta vez se salvó de la tarjeta pero está en la cornisa Elías le ponen el cuerpo para moverlo allí va, muy tranquilo con la pelota abre muy bien la defensa con este pase pero qué hermoso cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensa y justicia! así es como se cabecea bien frontal, ojos abiertos esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad ¡Gol de defensa y justicia! El partido está 1 a 0 Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Bueno, bueno Están cayendo las primeras gotas Ortigosa Abre el juego por la izquierda Gran pase a través de la defensa Centro de Centurión San Lorenzo está buscando abrir el juego Y atacar más por afuera Claro, es que por el medio está trabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta Se cierra bien Al jugar a lo ancho quizás genere huecos Entre los centrales y los laterales ¡Bow! Abre la defensa con un pase entre líneas Saca el balón Y aleja el peligro La abre al sector izquierdo Buen pase ¡Bow! Le pegó ¡Bow! Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Peruzzi Se la saca de encima Ortigosa Busca a los delanteros con un pelotazo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Lo barre fuerte Lo aiza Busca al delantero A ver si lo encuentra Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Envío largo del arquero Está habilitado Atención que ya le pegó El arquero Impresionante el uno Esta no es una atajada cualquiera Que bien lo vio Puede ser el gol Busca el arco Pasó muy bien Otro impacto Se anticipa Y la aleja del área Tremendo centro La agarró genial Aquí está Goool, 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 goool. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. Feía el arco a su Marcel. Si lo erraban lo liquidaban, ¿no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Centurión no puede hacer pie. Es un pase que rompe la defensa. Gran carrera impresionante. Puede estar el gol. Sí. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. 2 a 0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol. Otro show para el recuerdo de los hinchas. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. El partido está 3 a 0 ahora. Zapata se la pasa al arquero. El arquero la manda lejos. La juega profunda. Tiro libre por esa dura falta. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro fuerte y a destiempo. Ojo, ojo, que no puede pisar bien. Me parece que se lesionó. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. gran paso a través de la defensa. Le pega desde ahí. Peruzzi reviente y la saca del área. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Peruzzi. Dejaron en claro sus intenciones con este gol desde el arranque. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. Lucha por no perderla. Abre la defensa con un paso entre líneas. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Esta es clara. Puede disparar arco. Es un pase que rompe la defensa. Aleja el peligro con ese despeje. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. No, muy flojo el pase. No, muy flojo el pase. Defensa y justicia va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Tienen una ventaja muy amplia. Están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se fogeen, para que ganen experiencia sumando minutos. Donate. Donate. Recibe en zona peligrosa. Intenta un pase al vacío. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Ceruti. La tira hacia adelante. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Pone bien la jugada. Pone bien la jugada. Cardona. Lee bien la jugada. Y corta ese pase. Bowe. Cuidado que puede terminar en gol. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Fernández. Vuelve a ganarla. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Qué impacto! Enorme salvada del arquero evitando el gol. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. La tira larga cerca del área. No puede hacer pie. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Mar... No puede hacer pie. La tira larga cerca delantero. Agregaron solo dos minutos más. Contocaron, es infracción Hay tiro libre Amarilla dice el juez Sin protestar Algunos jugadores no entienden las consecuencias Que puede traer una simple infracción Y más cuando era completamente evitable Cuidado Esta puede ser muy buena Allí va, quiere hacer daño por afuera Ortigosa Elías Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Se ha terminado el partido La orden del juez Finay Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol El equipo rival nunca pesó Se vio superado, dominado y entregado Una paliza inolvidable ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Gran rendimiento de los descensores y el arquero Tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco de cero Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar completamente satisfechos Gracias de parte de Rodolfo de Paoli Y de Diego de la Torre Tengan ustedes muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!